¡Felices! ¡Pueden haber más bella que tú! ¡Habletla con más poder que tú! ¡Pueden existir en este mundo! ¡Pero eres la reina! ¡Las hay coronas de cristal! ¡Vienen con las perras del mar! ¡Tal vez, pero en mi corazón! ¡Tú eres la reina! ¡Una reina sin tesoro ni tierra! ¡Que me enseño la manera de vivir nada más! ¡A estas horas de vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están! ¡Vamos a ver aquí! ¡Quiero que nunca olvides parte de hombre que te quiere! Y que deseo que algún día me cierren los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Hoy que he ganado casi todas como decirás aquí Trata de ser como pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un momento no va Y todavía no falta quien me la llame Que soy traviesa mi reina coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Ay, mis queridos seguidores Como los quiero de verdad Sin lucro de ninguna índole Y respeto para ustedes pero Gracias, gracias Compadre Johnny Palma Y su linda Le diamos Pueden haber más nobles que tú Habla otra con más sonoro que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Venga usted, venga Métasele Un momento, Roy, un momento Un momento, un momentito Aguánteme ahí que estoy leyendo Y no veo muy bien Excuse me Eso, si la gente quiere escucharlo Ellos lo mandaron a cantar Y les gusta así Eso, así Está jovencito Déjese la carrera A eso Pueden haber más nobles que tú Habla otra con más honor que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no pides tanto por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Pero eres la reina Dicta tu voluntad contra la mía, Señor Que a donde vaya sigue siendo mi amor Felicidad Dejo a mis amigos estos versos buenos Y a los que saben que tú Dí por tus besos Cuanto es la verdad Trata de ser mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un momento no más Y todavía no falta quien me la llame Que se atraviesa mi reina coqueta Sabiendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron por San Diego pasar Que me vieron en San Juan con Dios Mides Y después salimos pa' carrizar Todo eso le dicen a mi reina Solamente para echar a pelear Que me vieron cruzar el Novalito De las 7 a las 8 y a las 9 Y de allá pa' acá junto con Dios Mides Fue con mucho gusto